Hola amigos, nuevamente, bueno, ya estamos a nada de la noche de la nostalgia y se viene Nostalgia Veraniega en la sala del museo de la mano de Reggae Poppins, esta banda que tiene mucho estilo propio, mucha personalidad. Estamos en este momento con el vocalista Ignacio Casarotti, bueno, El Casa. Exactamente, muchas gracias, buenos días. Contanos, El Casa hace cuánto tiempo que no se presentan en un show con la banda. Y hace un tiempito ya con la banda, con Reggae Poppins, desde principios, bueno, desde la pandemia, desde que saltó todo esto, porque por general tocamos en fiestas bastante grandes y con mucha deslumbración, o sea que no estuvo pasando básicamente. Y bueno, estamos armando este show ahora para el 24, que es el martes en la sala del museo, quedan poquitas entradas y le estamos metiendo bastante, hace un par de meses ya le estamos metiendo mucha cabeza, vestuario. ¿En un show nuevo? Sí, es un show con bastantes cosas nuevas, hacemos lo que hacíamos antes un poco, pero con más bloques y un poco más largo y bueno, tiene escenografía, vestuario, luces, mucha gente trabajando, así que muy copados con lo que está por pasar. Y en este momento estamos en plena sala de ensayo, están del otro lado los, el resto de los integrantes de Ray Poppins ensayando. ¿Qué repertorio tienen para este 24, esta noche nostalgia? Y bueno, algunos no te vamos a decir, pero algunos sí te vamos a decir. Bueno. Tenemos algunos bloques, hacemos bloques por general de enganchados, reggae pop ya clásico o temas pop que nosotros versionamos al reggae. Y bueno, hacemos temas noventeros, yo que sé, algunos temas de Spin Doctors, de Jimmy Cliff, hay de todo un poco, hay alguno de Marley también. Es un poco la esencia de la banda, ¿no? Encontrar grandes hits de los 90 y reversionarlo. Exactamente. Y bueno, y la idea es llevar, de la Poppins, las misiones como llevar el verano un poco, antes tocábamos el invierno para justamente para transportarnos un poco al verano y sentir esa sensación, el calorcito. De hecho, a veces nos ponemos protector solar así en la, solamente para olerlo, viste, y transportarnos un poco ahí. Para sentirse un poco más en la onda de la banda. Exactamente, sí, la onda del veraniega un poco ahí, en ese calorcito. Y la gente ya sabe, ¿no? Con lo que se va a encontrar cuando, el nombre es buenísimo, reggae poppins, la fusión del reggae y del pop, es como que quedó un nombre súper divertido que creo que también es un poco lo que identifica a este grupo de amigos que se formó por allá en el 2012. Exactamente, sí, varios nos conocíamos de otras bandas, por ejemplo, por Don Nadie, bandas amigas, y bueno, de ahí se fueron amigos de amigos, arrancó, yo antes tocaba la guitarra y después se creció la banda. Si te llevo a esos veranos de la pedrera, ¿no? Del 2012, donde surgió, a fines del 2012, ¿qué te trae? ¿Cómo fueron los inicios de esta banda? Tocábamos en un hostel, básicamente, yo trabajaba en un hostel y tocábamos ahí, y vinieron los amigos y agarramos un trío ahí, cajón, guitarra, voces, y así arrancó básicamente. Y después empezó a pintar crecer, y barcitos, y después festivales más grandes, fue como bastante de a poquito. Y ahora son mucho más de tres, ¿quiénes componen? ¿Qué instrumentos componen? Bueno, el SEBA compone bastantes temas, después todos metemos un poco de cuchara, pero las composiciones son bastante del SEBA. ¿Y los instrumentos que componen la banda? Ah, ¿qué instrumentos los componen? Ah, sí, guitarra, están sonando, hay batería, bajo, hay percusión, hay saxo, hay teclas, cantante, ¿qué más hay? Me estoy olvidando a alguien, no, creo que están bien. Están todos ahí ensayando, mientras nosotros, bueno, también le estamos vendiendo un poco el show al público, que también vuelven las fiestas, eso que tanto estábamos anhelando, este 24 vuelven, y tenemos la posibilidad algunos de festejar junto a ustedes. Repasemos un poco el lugar, el tipo de show que van a hacer. Buenísimo, bueno, va a hacer la sala, la sala es la sala del museo, el carnaval, quedan pocas entradas, se consiguen por hábitat, el tipo de show va a ser, en principio, hasta lo que se sabe por hoy, son mesas, gente sentada en las mesas, porque los protocolos están que van y vienen, no se sabe muy bien, así que por ahora es mesas, si va a haber fiesta o no, eso todavía no sabemos, así que por ahora es eso, no sé mucho más. Y bueno, vamos a, igual tenemos jueguitos para hacer y cosas para hacer, para que la gente no va a estar solo sentada, va a estar activada un poco así. No, me imagino para ustedes también la emoción, la adrenalina que van al sentir, a volver a vivir el escenario, ¿no? Muchísimas, muchísimas ganas, estamos con muchísimas ganas, así que estamos metiéndole bastante, ahora con el ensayo matutino, y justo, bueno, gracias por caer a visitarnos justo acá, invocamos el ensayo. Escuchamos la música afuera y decimos, ¿qué está pasando acá? Entramos. No, y para lo que queda del año, ¿ya se vuelve a reactivar esto de los espectáculos en vivo? Sí, sí, ya empezó, sí, ya empezó. Sentimos de lado que ya hay movimiento, que ya hay diálogo, ya hay, así que sí, estamos recontentos. Bueno, casa, felicitaciones, que terminen espectacular este ensayo. Me imagino lo que va a ser para ustedes volver a vivir el contacto así directo con el público, con la gente cantando, transmitiendo toda la mejor energía, las mejores vibras. Así que bueno, repasamos en la sala del museo este próximo 24 agosto, que ya no falta nada y quedan poquitas entradas, así que el que quiera presenciar el show de Reggae Poppins, versión nostalgia veraniega, ya sabe lo que tiene que hacer. Las entradas están a la venta por habitado. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cami, un placer, la verdad, un placer. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Queda la invitación hecha. Gracias, Cami. Qué linda nostalgia veraniega. Ay, qué linda.